Bienvenidos una vez más mis canadiens a un vídeo más a este canal gracias por apoyarme gracias por estar aquí y gracias por suscribirte y seguir al pendiente para los que no saben tengo un instagram aquí se los dejo para que me sigan ahí ahí subo historias donde no subo aquí en youtube y cositas que me pasan el día al día pero hoy les traigo buenas noticias mis canadiens bueno que les puedo decir lo que yo quería transmitirles a través de este canal era pues mis experiencias y todo pero he tenido muchos comentarios de la gente que se quiere venir y he visto mucha gente pues de que está este pues no desesperada pero quiere buscar un futuro más en otro país y todo y pues me he dado la tarea de buscar trabajos para ustedes miren este yo les voy a ser sincero totalmente aquí yo no quiero este atraerlos por por palabras bonitas de que hay te regalan residencia o ya te conseguí un trabajo o un lm ya o esto están contratando aquí están contratando allá este o sea yo puedo hacer un vídeo de todos los lugares que tienen este trabajos con lm ya que están contratando gente de fuera y todo y puedo traer a la gente para que vean mis vídeos y todo pero el propósito no es esto porque la realidad les voy a hacer un disclaimer es de que cada vez que sale un un trabajo para candidatos de fuera para que tengan un lm ya pues están compitiendo con todo el mundo básicamente están compitiendo pues con personas de todo el mundo no solamente son personas de méxico o de latinoamérica o nada más sino están compitiendo con todo el mundo si con todas las personas del mundo y también están compitiendo pues con la gente que tienen cerca esas compañías que están contratando por ejemplo ya la gente que está aquí en canadá hay veces que la gente misma que ya está aquí en canadá este necesita un lm ya o necesita una oferta laboral porque solamente tiene un trabajo cerrado o ya se le va a vencer su permiso de trabajo y necesita otro contrato con otra empresa para poder mantener su estatus aquí entonces poder aplicar para la residencia hay veces que la gente contrata ya gente que está aquí y hay veces que si se la trae de fuera entonces yo quiero ser sincero totalmente con ustedes yo les puedo hacer vídeos de que a mira saben que ya me conseguí cinco trabajos que dan lm ya y aquí y denle click aquí y todo pero la realidad es otra la realidad es que van a competir con gente de todo el mundo van a competir con gente que ya está aquí en canadá y también van a competir con gente que incluso son familiares o amigos de la gente que está dando los lm ya eso es la verdad esa es la verdad de las cosas si duele pero como recordemos no se van a ir engañados les tengo que decir la verdad pero si les voy a decir esos trabajos porque puede ver que hay una oportunidad para ti entonces este yo me voy a enfocar en los trabajos que están aquí en saskatchewan yo vivo aquí en saskatchewan hago vídeos de aquí de saskatchewan sígueme para que veas cómo es aquí y todo y te voy a dar unos consejos de aquí de saskatchewan y yo he encontrado este trabajos aquí en saskatchewan que dan lm ya y son trabajos que son este pues para para toda la gente del mundo para que pueda aplicar y claro yo te doy un consejo en cuanto los veas en cuanto los en cuanto tú puedas este verlos puedes tú poner tu résumé y puedes enviar tu solicitud así es de que si tú no tienes un résumé o una hoja de vida una carta de vida un currículum como le digan en tu país haz uno que sea en inglés y que esté bien detallado toda tu experiencia todo todo lo que has trabajado y todo lo que tú este piensas a contribuir al trabajo porque debes de ser tu contratado y no los demás así que le viene siendo una cover letter una tarjeta de presentación cuando tengas tu tarjeta de presentación y tu résumé como dije entonces ya tienes ya estás listo para poder aplicar a todos estos trabajos porque pues recordemos que es en línea no o sea tú tienes que darle clic mandar hoja de vida mandar tu currículum y tu cover letter que viene siendo tu hoja de presentación en la mayoría de los trabajos se requiere hoja de presentación y si no la tienes entonces no ni siquiera ven tu currículum ni siquiera van a ver tu résumé solamente lo van a tirar así es que pon atención la hoja de vida tiene que tener su cover letter que viene siendo su hoja de presentación entonces este ya que lo tengas listo entonces ya puedes tú aplicar bueno ya no te voy a hacer perder el tiempo pero miren yo ya les había dicho de esta página de sas jobs que es donde yo en lo personal busco trabajos para mí también que es la página oficial de trabajos de aquí de la provincia sas jobs se acuerdan que habíamos dicho que la mayoría de compañías tiene sas de de saskatchewan que son del gobierno bueno pues ésta es de conseguir trabajo es está muy padre porque te te puede decir a dónde quieres ir y todo ya hay una oferta de empleo para front desk clerk supervisor supervisor del front desk de estar atendiendo a la gente en el en el en el mostrador es un supervisor y este se encuentra en la comunidad pequeña de medio si en la comunidad pequeña aquí les voy a poner el mapa en esa comunidad pequeña se encuentra este esta oferta de trabajo y está en la compañía se llama hardware johnson en medio y viene siendo un hotel es ese es un hotel así es que va a ser supervisor de 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 recepcionista en un hotel este trabajo entonces aquí te dice dicen en intervío we also intento en soporting for lmeis en sí for qualified individuals from overseas entonces aquí está diciendo que están aplicando la gente que están aceptando aplicaciones por la gente y que están soportando lmeas que si están agarrando gente de fuera para un lmea del programa este saskatchewanormine program entonces dice que las acomodaciones van a ser este que te las van a dar así es que ahí vas a poder vivir en ese hotel o no sé si tengan ellos una casa especial para los empleados pero ellos van a proveer la estancia del tiempo ahí y dice que tienes que tener por lo menos tres años de experiencia en supervisor en supervisar este pues hoteles y este el front desk y dice que el salario va a ser discutido en la entrevista si no dice un salario entonces este aquí está la dirección les voy a poner la dirección les voy a poner el correo electrónico y la página de internet oficial de esas jobs para que puedan aplicar a este trabajo esta es una oferta laboral que está hasta el 31 de julio del 2021 ok hasta el 31 de julio del 2021 están tomando aplicaciones para esta oferta laboral te digo es para todos no yo no yo te estoy diciendo la verdad de las cosas no te quiero emocionar de que hay ya vénganse aquí te tengo una oferta de trabajo sí sí existe esta oferta de trabajo si existe pero tienes que tomar en consideración que es para todos aquí lo está a lo está anunciando públicamente para todos y todo yo estoy tratando el dando el mensaje y te estoy dando el mensaje para que tú puedas hacerlo y esa es una oferta laboral de aquí de este saskatchewan y hay otras más hay otras más como ven se las voy a decir y se las voy a pasar otras son en la página de indeed también ya se las había dicho que ahí pueden buscar trabajos y en indeed este existe para restaurantes así para supervisor de restaurante entonces esto es en saskatoon es en una buena ciudad en la ciudad más grande de saskatchewan aquí en saskatoon el restaurante se llama dar bar aquí se los voy a poner todo y el salario dice que es de 12 a 16 dólares la hora y dice que es un trabajo es full time ese es un trabajo de tiempo de tiempo completo vamos a ver los requerimientos para este trabajo aquí te dice los requerimientos dice que tienes que supervisar y coordinar este los horarios y las actividades de los empleados y preparar la comida expresar y explicar el porqué desde de todos los los procedimientos de cocinar y todos esas y se asegurar que mantener buenos estándares de calidad y estar motivando a los empleados para que ellos puedan tener buen actitud targets que puedan tener este buenas ventas y que puedan tener esos targets bien dice este poder este completar el paperwork el todo el currículum y todo y todo eso aquí está el número de teléfono dice están trabajando en full time permanente que es tiempo completo y permanente y están trabajando 8 horas a la semana y no es remoto este si no es remoto en la el de medville el pasado si es en una comunidad remota este es en la ciudad de saskatoon así es que es esa misma compañía está agarrando dos supervisores número de deposiciones dos supervisores y también éste está agarrando cocineros entonces el cocinero está agarrando uno así que tiene tres ofertas laborales esta compañía que se llama dar van restaurant este restaurante dar van en saskatoon está contratando dos supervisores y un cocinero el cocinero va a ganar de 12 a 14 dólares verdad dos dólares menos que el supervisor y aquí dice que es preparar y cocinar este los 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 las con la comida lavar los trastes preparar este el buffet todo lo que tiene que ver con el restaurante aquí está la descripción aquí te voy a poner en la descripción en la caja de descripción que le des clic al link del vídeo y éste y estos son los los lo que están pidiendo ahorita es lo que yo estoy viendo y éste también se cierra déjame te digo cuando se cierra dice que se cierra el 31 de julio también entonces tienes bastante tiempo tienes como dos meses para poder este aplicar para este trabajo recuerda es son trabajos que son pues fáciles de hacer no necesitas mucho y es todo un proceso verdad así es que por favor ponte en en contacto en ningún otro canal vas a encontrar tanta sinceridad la verdad yo te digo todo lo sincero si a veces no te importa o no te atrae todo mis palabras o algo es porque te estoy hablando la sinceridad de las cosas de aquí que como lo que yo vivo no es tan fácil pero no es difícil y no es imposible así es que por favor aplica esos trabajos lo más pronto posible para que tengas oportunidad de poder venir aquí a saskatchewan aquí a canadá trabajar y pues esta noticia te la traigo rapidito para que esté y si me salen otras yo te las voy a hacer saber si me salen otras oportunidades de trabajo aquí en saskatchewan incluso si son muy buenas en todo canadá también te las voy a traer en cuanto yo pueda y las y las encuentras y es que nos vemos en el próximo programa y no te olvides en suscribirte para que te lleguen todas estas notificaciones todos los trabajos que va a ver y que te voy a poner ahí nos vemos gracias